DJ Fabio Triana pues de gama económica cierto voy a dar mis conclusiones, es lo que yo percibo del producto si alguno pues le sirve como consejo, excelente si están pensando de pronto en reforzar su video show y pues quieren como empezar con esto poco a poco si tienen la plata para hacer una inversión mucho más grande pues la pueden hacer, vale, pero pues esa es mi percepción, espero que a las personas les sirva como un consejo y antes de continuar pues quiero dar un saludo muy especial a los miembros del canal, gracias por ese apoyo que me brindan, ya sabes si quieres suscribirte como miembro del canal, debajo de cada video está el botoncito o en la página principal de este canal también se encuentran los enlaces y siendo miembro del canal pues obtendrás algunos beneficios los cuales son tener videos exclusivos videos privados con material exclusivo solamente para ustedes ok entonces muchas gracias a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto y espero que estén disfrutando del material exclusivo que estoy sacando constantemente para ustedes ahora entonces entramos acá la compra que la realicé yo por Amazon este no es el único video bin o video proyector como quieran llamarlo existen muchos más a mí me llamó mucho la atención las características de este video bin y pues que también tenía varias varios modelos en esta misma empresa también el precio en este momento pues es de 145 146 dólares pero reciben un descuento de 26 dólares solamente con hacer click aquí automáticamente 26 dólares recuerden estos son dólares americanos ya ustedes harán la conversión a cada uno de sus monedas locales no es el único a mí me gustó este a mí tampoco me están pagando Wey Watts me está pagando por este video entonces voy a ver unos parámetros espero que les sirva para cuando vean un video bin y quieran pues comprarlo pues tengan en cuenta estas características como lo dije en el desempaquetado hace unos años ya se ya se realizaban este tipo de video bin pero pues la calidad verdaderamente era muy pobre muy bajita la resolución de estos video bin es cuando salieron hace como unos 8 o 10 años que yo conozco más o menos era una resolución de 320 x 240 eso no se veía el cuadro era muy pequeño de 24 32 pulgadas y la imagen era muy pobre la verdad que es eso pero pues como la tecnología avanza cada vez es mejor ya hemos llegado digamos que a un buen punto a mi parecer si ustedes se fijan aquí ya la resolución nativa es de 1080p o sea es un full HD real que en verdad cuando lo conecté dije vamos a ver si tiene esta resolución y si la tiene tiene resolución de 1920 x 1080p y pues puede reproducir 4k si pero la imagen real va a ser de full HD y ahí ya pues de pronto la espalda el tamaño pero pues la original es esta vale entonces para que enviarle 4k si esto es lo que va a tener como resolución máxima pero si la tiene es importante y si la tiene aquí dice que pues la mínima es de 30 pulgadas y llega hasta 230 pulgadas el cuadro si va a ser grande pero entre más grande algo que tuve como de percepción es que en los 230 al ampliar tanto el cuadro siempre se disminuye como un poco la luz es como una percepción yo creo que por ahí en unos 180 pulgadas mantenía buena calidad de luz ya después como que se se perdió un poquito es una percepción pero no es no es mucho de pronto es algo personal pero pues imagínese una pantalla de 230 es algo muy grande la de 180 es grande la de 120 es una buena un buen tamaño en pulgadas como para una discoteca una casa un salón comunal entonces creo que con 120 es más que suficiente no tengo una maquinta para medir los lúmenes ANSI pero pues me gustó eso que aquí en esta marca colocaban cuáles eran sus lúmenes ANSI también los lúmenes normales 15.000 aunque esto pues es la calidad la potencia de luz pero esta digamos que es la luz reflejada en el telón entonces creo que es buena para el día no es buena muchachos si estamos en un salón con las luces de la discoteca y eso pues aguanta y si está totalmente oscuro pues se ve muy bien entonces de día no luz artificial es aceptable y totalmente oscuro es muy bueno que otra cosita tiene así como de especial bueno trae control remoto pues casi todo es mejor trabajarlo con el control remoto lo trabajé aproximadamente entre unas tres horas tres horas y media y pues no me dio ningún problema pensé que de pronto se iba a llegar a bloquear algo así no sé con más tiempo si de pronto pase pero con tres horas tres horas y media no me pasó nada trae zoom por si quieren aumentar o disminuir dependiendo de la distancia la posición del video bin y el tamaño de la pared entonces también es algo bueno que me gustó aquí está más o menos la distancia que debe tener usted para poder esto tener diferentes enmarques vale trae conexión pues para el celular no trae un sistema android como para ver películas o algo así no hay que conectar pues un dispositivo pero esa no fue la funcionalidad con la cual yo lo adquirí entonces creo que es una buena inversión me dijeron que para mejorar la proyección si era recomendable comprarse un telón y de pronto uno de estos telones que son como grisecitos que dicen que aumenta la tonalidad de los colores vamos a ver en el futuro si si hago esa inversión aquí hay muchos más videobines como lo dije ya es cuestión de ustedes lo recomendable que si les digo muchachos es que en verdad compren uno que sea de 1080p vale que tenga esta resolución porque al proyectarse para que si da buena calidad tiene un pequeño efecto y es que no sé los contrastes si es pobre en ese sentido entonces creo que ahí le hace falta un poquito a este tipo de videobines pero la calidad de la imagen los colores son aceptables no digo que excelentes si me preguntan si es mejor un televisor o un videobine yo digo que un televisor 100 veces porque da una mejor calidad pero este videobine tomando en cuenta calidad precio porque si ustedes se fijan es más barato que que un televisor de 22 pulgadas y aquí con esto puede tener usted un televisor de 230 pulgadas entonces comparando la la balanza calidad precio creo que es apto creo que nos funciona nosotros los DJ de pronto las personas que vayan a empezar con sus videoespectáculos llama mucho la atención las personas les gusta eso me puse a analizar si colocaban atención a lo que uno proyectaba o no colocaban atención y si colocan mucho cuidado a las pantallas también de pronto cuando les colocaba una camarita apuntándolos a ellos más aún pero como le dije anteriormente entre más oscuro sea el sitio pues va a tener una mejor calidad de día estos videobines no van a funcionar si lo necesita para un evento de día para algo que esté expuesto a la luz del sol este videobine no le va a funcionar en luz artificial se alcanza a ver y ya en la oscuridad perfecto lo único un poquito de contraste pero nada bien muchachos tres horas y media más o menos me funcionó bien muy fluido buenas características existen muchos más pero recuerden que tengan esta este tamaño y de pronto que si vienen con los luminos ANSI ojalá sean por ahí 300 320 350 pues va a mejorar todavía más el bricho ¿listo? cualquier cosita pues me dejan ahí en los comentarios si tienen preguntas al respecto sobre este videobine y con mucho gusto pues estaré dando mi colaboración para ustedes bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal